¡Atención! El siguiente video no es apto para niños, rata o fanboys. El contenido puede ser controversial. Los amantes de la tecnología tenemos una cita para el próximo 4 de octubre, donde presumiblemente Google presentará sus nuevos smartphones, lo cual seguramente será tema para otro podcast. Pero, más allá de eso, los rumores más interesantes vienen de algo llamado Andrómeda, una misteriosa propuesta que podría cambiar radicalmente el mundo de la computación. ¿No me crees? Pues bueno, acompáñame en este video y lo comprobarás. Hace tiempo que Google ha tratado de hacer de su navegador Chrome la pieza central de toda computadora, y para un gran número de usuarios, ciertamente lo es. El uso del navegador es generalmente para analizar búsquedas, ver redes sociales, leer el correo electrónico o acceder a servicios multimedia como YouTube. Pero, esto no parece ser suficiente para la gran G, pues desde hace tiempo ha buscado dar mucho más protagonismo a su navegador. Ejemplo claro de esta filosofía es la paquetería ofimática de Google Drive, la cual nos permite crear y editar documentos desde el propio navegador, sin necesidad de instalar programas adicionales. La idea del navegador conquistando a la PC fue lo que llevó a la creación de Chrome OS, un sistema operativo basado únicamente en el navegador de Google, así como también a la creación de las Chromebook, que son dispositivos parecidos a las laptops pero pensadas para este sistema operativo. Sin embargo, estas ideas no han tenido el éxito deseado por dos factores. El primero de ellos es que por mucho que Chrome sea una pieza fundamental para los usuarios, realmente no es lo único que se utiliza en una computadora, aún para los usuarios más básicos, pues si bien las Chromebook dicen estar enfocadas para estudiantes, la verdad es que se quedan cortas, porque dependiendo la carrera que estudies, seguramente necesitarás instalar software adecuado, ya sea simuladores de circuitos eléctricos, lenguajes de programación, software de diseño y edición de fotografía, etc. Programas que una Chromebook no puede ejecutar y cuyas alternativas en la web, si es que existen, no son tan sofisticadas como para sustituir a los programas antes mencionados. El segundo factor es el precio, pues una Chromebook cuesta prácticamente lo mismo que una laptop de gama media, y cuando el público en general compara ambos dispositivos y ve lo que cada uno ofrece, es bastante obvio que una laptop ofrece muchas más posibilidades, sin importar si esta lleva OS X de Apple, Windows de Microsoft o bien cualquier distribución de Linux GNU. Ante esta situación, Google ha decidido vitaminar a Chrome OS, permitiéndole ejecutar aplicaciones de Android, lo cual ciertamente le añade más funcionalidad, pero nuevamente se enfrenta al problema de que en Android tampoco se pueden ejecutar programas como los ya mencionados previamente. Cierto es que se tienen alternativas, pero son menos complejas y menos poderosas, ya que están pensadas para un uso casual, no escolar y desde luego no profesional. Hay que mencionar que ciertamente Android ha querido evolucionar, la prueba está en que Nougat, la última versión hasta la fecha, ha dado el paso para tener un entorno multiventana, lo cual es la carnada para que los desarrolladores se atrevan a realizar aplicaciones más complejas que enriquezcan el ecosistema Android, y esto, en la opinión de algunos expertos, es lo que ya daríamos a conocer como Andrómeda, no una fusión de Chrome OS y Android, sino más bien una versión de Android con esteroides que heredaría algunas cosas de Chrome OS. Hay que ser claros, Andrómeda no buscaría reemplazar al sistema operativo Android, ya que este seguiría en desarrollo y seguiría instalándose en smartphones y tabletas de consumo, como lo hace actualmente, pero en el caso de Andrómeda, el hardware sería mucho más potente, pues los dispositivos que lleva en este sistema operativo estarían enfocados al sector profesional. ¿Les suena familiar este concepto? Pues por supuesto que les debe sonar familiar, porque es exactamente lo mismo que Apple lleva haciendo con iOS y OS X desde hace mucho tiempo, y es exactamente lo mismo que Microsoft lleva haciendo con Windows 10 Mobile y Windows 10 desde hace mucho tiempo. Los dispositivos Android no ejecutarán las aplicaciones diseñadas para Andrómeda, pero Andrómeda sí podrá ejecutar aplicaciones Android, las cuales serían convergentes entre plataformas, y uso la palabra convergentes para no ser tan obvio llamándoles aplicaciones universales. Ok, me tranquilizaré. Estas analogías, más allá de poner en evidencia la cero creatividad de Google, lo cual es un bonus extra, sirven para que podamos entender lo que sería Andrómeda, que, de acuerdo con los rumores, sería la versión de Google de un sistema operativo de escritorio, lo que significaría que Google estaría entrando en la batalla tecnológica más importante de los últimos tiempos. Y no es broma, pues Andrómeda podría llegar a ser la primera competencia real para Windows, y explicaré este punto a continuación. En el mundo de la computación, Windows domina el mercado, de eso no hay duda, su más cercano competidor es Apple, cuya cuota de mercado está lejos de ser una preocupación siquiera, y de Linux, pues ni qué hablar. Pero, para entender el éxito de Windows, hay que entender el por qué Apple y Linux han fracasado, lo cual es más sencillo de lo que tú crees. Por un lado, Linux ofrece mucha mayor personalización que Windows, más seguridad en temas informáticos y profesionales, y, sobre todo, es completamente gratis, aunque bien hay distribuciones que sí te cobran por el soporte técnico, las cuales están mayormente enfocadas a empresas, la mayoría ofrece gratuitamente por medio de la comunidad este soporte, que, como ya he mencionado en otras veces, es tremendamente veloz al momento de corregir vulnerabilidades y continuamente ayuda al desarrollo del sistema. El mayor problema que tienen las distribuciones Linux RU es la publicidad, de que poca gente se entera de que existen, y al ser gratis, muchos dudan que sea un sistema competente. Lógicamente, al no tener cuota de mercado, los desarrolladores de software no se molestan en hacer programas para la plataforma, por lo que la mayoría del software para Linux es completamente gratis, ya que es proporcionado y distribuido por la propia comunidad, pero, obviamente, este software no tiene el nivel de desarrollo ni la potencia de un software desarrollado por alguna compañía especializada. Por otro lado, tenemos a Apple, quienes tienen toda la mercadotecnia del planeta, pero, el costo de estos equipos es algo que no todos pueden permitirse, pues un equipo tremendamente básico de Apple, equivale al costo de una PC de gama alta. Sin mencionar, que normalmente las computadoras con OS X no tienen partes intercambiables, por lo que la actualización de hardware es limitada y en algunos casos incluso imposible de realizar. OS X es un sistema operativo muy completo, para el uso comercial, de hecho, es el más fácil de aprender a usar por la gente según algunos estudios, pero, esto mismo hace que no sea muy atractivo para un usuario profesional, más allá de la industria de la edición de video, fotografía y diseño gráfico en general. Windows es la plataforma con más éxito, porque precisamente junta lo mejor de la competencia y elimina sus debilidades. Microsoft tiene un sistema operativo que es reconocido, el cual cuenta con millones de programas casuales y profesionales, de pago y gratuitos, es razonablemente confiable, amigable con el usuario, potente para las empresas, con soporte técnico profesional y que se puede instalar en cualquier dispositivo, sin restricciones en el hardware. Y esta es la clave del éxito, la versatilidad. Andromeda, por otro lado, sería lanzado exactamente con esta misma filosofía, ya que llega con un nombre asociado al popular sistema operativo Android, cosa que le garantiza cobertura en los medios de comunicación, en otras palabras, publicidad. Teóricamente, se podría instalar en cualquier hardware, como lo hacen las distribuciones Linux GNU. Su interfaz sería amigable para toda persona que haya usado previamente un móvil con Android y tendría el soporte técnico de Google. Realmente, lo único que le faltaría a este sistema Andromeda sería atraer a las empresas para que hagan software profesional creado específicamente para esta plataforma. Bueno, eso y el tema de la seguridad. Y aquí es donde me temo que las cosas se pueden complicar para Andromeda. A falta de saber más al respecto, el hecho de que su núcleo sea Android no le da una buena interpretación en el tema de la seguridad. Y sé que en muchos videos me han comentado que el usuario común no le preocupa la seguridad, lo cual es cierto, pero recordemos que Andromeda no va enfocado al usuario común, sino al profesional. Y en ese sector, la seguridad sí es un tema que se toma muy, muy en serio. En fin, ya veremos cómo se desarrolla el tema en los próximos meses, pero de ser verdad, Andromeda podría significar una época de cambios en el mundo de la computación, que irónicamente cobraría mucho más protagonismo, en la imaginaria y estúpidamente llamada, era pos-P-C. Nos vemos en el siguiente video, que será un tema completamente diferente. No te pierdas los próximos videos, agrégame a tus redes sociales y suscríbete a este canal.